Soy caminante sin rumbo Vivo triste y sin piedad Voy marcando mil caminos Buscando felicidad Soy caminante sin rumbo Vivo triste y sin piedad Voy marcando mil caminos Buscando felicidad Es tanto mi sufrimiento Que no lo soporto más Esta nostalgia agobiante Me ha querido dominar Y hasta lágrimas de sangre He querido derramar Por culpa de una mujer Que supo portarse mal Son miles y muchas cosas Lo que han hecho de verdad La separación de cuerpos De hijos y de amistad Le pido a Dios que me dé El amor hipotista Para poder ser valiente En el mundo y no llorar Le pido a Dios que me dé El amor hipotista Para poder ser valiente En el mundo y no llorar Porque al mirar a mis hijos Yo los quiero consolar Les tengo un amor inmenso Que lo puedo comparar Con la luna y las estrellas La brisa y el muro hecha A esa mujer tan ingrata No la quisiera mirar Algún día pide perdón Y la sabré perdonar Porque pienso que en la vida Todo tiene su final En el mundo y no llorar Con la luna y las estrellas Y no llorar Y no llorar Y no llorar